¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Atención, ajuste salarial, nuevo bono de 464 mil pesos y nuevo decreto de masa. Durante esta semana se conoció la ausencia de bancos el viernes 20 de octubre y unas horas antes del propio viernes. Este paro se levantó. Te contamos cuál fue el arreglo para que eso pasara. La asociación bancaria anunció que arribó a un nuevo acuerdo salarial con las cámaras patronales. De esta manera se acumula un 28% sobre los sueldos de los bancarios. Además, este mes se liquidará un bono extra por el día del bancario. Los salarios de los trabajadores bancarios acumulan un 125% de aumento de enero al corriente mes. Como resultado de este nuevo ajuste, el salario mínimo inicial de un trabajador bancario es de 539 mil 826 pesos en octubre. Dicho número se compone de 521 mil pesos de salario inicial y 18 mil 826 pesos de participación de ganancias. Además, el personal del sector recibe un bono mínimo de 464 mil 453 pesos. Dicho plus corresponde al día del bancario, el cual se celebrará el 4 de noviembre. Al momento de anunciar el ajuste, la bancaria publicó un comunicado en su página oficial. En él se aclara que desde este mes no se descuenta el impuesto a las ganancias a trabajadores con haberes de hasta 15 veces el salario mínimo, vital y móvil. Es decir, el piso del tributo es de un millón 980 mil pesos. Esta medida fue anunciada por el ministro de economía, Sergio Massa, y oficializada con el decreto 473 barra 2023. Contanos en los comentarios que te parece el aumento que consiguió el sector bancario. Y si pensas que esas cifras deberían ser igualadas por otros convenios y por los jubilados de la mínima inclusive. Si este material te pareció importante, por favor compartilo para que más gente lo vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.